Al y Manchito le pusieron al niño del 8 Ay, y a Jorge Luis A este le pusieron el cochambre A este para dos, dos A ver, toca, toca, toca A ver, pa' acá, pa' acá ¿Cómo anda el viejón? Bien aquí ¿Eh? Bien aquí ¿Venimos al circo, toca? Sí ¿Vamos a algo diferente ahora? Sí Llevo todos los días viniendo Ey, ya se apalicieron todos los números Dicen que tú vas a hacer el Chobo ahora Ah Qué obvio Chobo seré el que hace Chobo ¿Qué onda, Marquín? ¿Es cierto que el Chobo se lo lleva al Chobo, el toco ahora? ¿O van a salir ustedes en el Chobo? ¿Hoy? Hoy para toda la gente va a ser surprise Surprise Es de payaso Ey No se vayan mi gente Este video va a estar bueno porque el toco Se va a vestir payaso Algo bien Ey, ¿y Rodolfo? Rodolfo, ¿y Rodolfo? ¿Cacamoco? ¿Y Rodolfo? No sé, no pasamos por él Malamente Dijo que se estaba listando ya El Rodolfo ya no se llama Rodolfo, se llama El Cindy ¿Y este cómo se llama? Llamamos al niño de 8 también ¿Y el niño del 8? Al y manchito le pusieron al niño del 8 Ay, ¿y a Jorge Luis? A este le pusieron el cochambre El cochambre ¿Por qué? No, 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 no Hichica, bro ¿Cómo su? ¿Cómo su? ¿Qué rollo es el cochambre? Cuando venga Rodolfo le vamos a decir ¿Qué rollo es Cindy? Todo vamos a decir Sin dientes ¿Y a ti? El cochambre Oye, de por sí le dicen Changoleón, cacamoco Ahora cochambre El alambre también A ti vienes el Cindy 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 ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Te dicen el Cindy? Yo pequé por el síndico Sí, a esto le dicen el cochambre El alambre Oye No, a este le dicen El pelo de machaca seca El pelo de machaca seca ¿Listo? Todo Vamos a ver qué choc Ah, este Mira Te lo mandaron aquí los plebes ¿Quién? No sé Alguien me lo dio ahí para ti Pero ya nos pasamos sin pagar Sí Aquí ya entramos plebes Ya entramos, ya entramos Pasamos sin pagar las plebes A ver Un miniflip Está yendo calor, ¿verdad? Aquí estamos en la oscura lumbra En una poquita ¿Cómo se sienten aquí en estar en el circo Ritchi, hermano Ritchi? O Ritchi hermanos ¿Cómo te sientes? Ritchi hermano ¿Un pariente tuyo o qué? Sí Nos vamos a meter con el payaje ¿Quién llegó aquí? Hola, Ángela No te conozco A ver, ¿eres tú? Ay, sí, es la Ángela Anoche, ¿es cierto que hiciste un show, Ángela? Sí ¿Y ahora? Hoy vamos a hacer ¿Va a hacer show? La Ángela va a hacer un show Ahorita De los buenos Acomódate, pues Oye, Chimio, ¿no vino? No Me habló que ahorita iba a venir A ver si me habla ahorita Yo voy a empezar el espectáculo Yo voy a empezar, gordito Yo voy a empezar Yo voy a empezar Lo miré cuando corrieron los dedos ¿Según te iban a espantar ellos, o no? Yo lo miré cuando corrieron ¿Quién salió? Las chicas del coro ¿Toco? Eh, ¿salió tu novia, perrío? Eh ¿De quién nos la han enviado todavía? ¡Guau! ¡Guau! Eh, ¿no te sacas el moco? ¡Esto es Marquitos, y es yo! ¿Y así como te pusieron ahí en el apodo? ¡Adiós, millones! ¡Es fantástico! ¿Marco Jackson? ¡No me estás Jackson! ¡Es el señor! ¡Ey! ¡Es la cabeza, esa cosa! ¿Mira? El Rob La Rola ¡Ahí está la música! ¡Ahí está la música creando! Bueno, hoy vengo contento porque hoy vengo a jugar con cinco niñas nada más Cinco niñas bien chulas A ver, ¿alguien niñas tan chulas? ¿Alguien chula está usted? A ver, ¿qué niñas tan chulas? ¡Eso es! Unas niñas chulas Con chambres A ver, ¿quién más? ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Usted? ¿El Silvi? ¡Ahí! ¿Sí? ¿Quién te se fue? Eh... ¿Quién? ¡Eso! Pon tu cubrebocas, mija! ¿Te estás jugando ahí? ¿Por qué es el más chulo? ¡Nomás se peinó y se vino el gato! ¿Póngase usted ahí? ¡Eso es! Bueno, ¿cuántos son? Dos, cuatro, seis, ocho... ¡Está muy bien! ¿Cuántos se van? Eh, sopeído Romero López Oiga, ¿casado, soltero, divorciado? ¿Tiene miedo? Eh, ¿y usted? ¡Sin dientes! ¿Se puede ayudar? A ver, ¿parteo para llevar una sonrisa? Eh... ¡Mira la sonrisa! ¡A ver, para acá, para acá! ¡Qué chulo está! ¡Qué chulo! ¡El niño de Aloxo! ¿Y usted? ¡El niño de Aloxo! ¡Me llamo a Eze! ¡Ay, me llamo a Eze! ¡Y antes de qué, me llamo a Eze! ¡Ah, pues qué chulo, güey! ¡Eh, qué chulo, güey! Eh... Con tu cubrebocas, mija, no te veo ¡Ah, usted es la que baila así, ¿da? Como Shakira Tirando golpes Ya la ubiqué, ya la ubiqué ¿Cómo se llama usted? Ángela ¡Eso es! Así puedes hablar, mija, ¿eh? Así puedes hablar ¿Cómo se llama usted? David ¡Eso es! Eh... ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Yuclera Alejandra ¡Eso es! ¿Ya le pregunté su nombre? No José Antonio ¡Ah, sí! ¡No! Usted me fue va a hacer el Pelucas ¿Cómo ven? Eh, eh, eh Que también chulo Mira el Pelucas Eh... ¿Y usted? ¡Ay, la Pantera Rosa! Eh... No, no es cierto ¿Cómo se llama usted? ¡Alison! ¡Eso es! ¡Alison! Bueno, este juego es muy fácil Y muy sencillo Es tan fácil que Van a poner la música Y ustedes van a empezar A girar ahí mismo Así como yo Así como yo Así como yo Y cuando yo diga ¡Se hunde el barco! La música se para Ustedes se paran Y yo digo Lancha para dos Corren y se abrazan Entre dos Lancha para tres Corren y se abrazan Entre tres Lancha para cuatro Entre cuatro El niño o niña Que no agarre su lancha Su niño o su pareja Pues ese niño O esa niña va a perder ¿Me entendió? No Es muy fácil de juego ¿Eh? Échale ganas Porque hay premios y regalos ¿Ok? Vamos a poner la música Si no alcanza su lancha Su niño o su pareja Va a perder ¿Me entendió? Ok Échale ganas Porque hay premios y regalos ¿Ok? Eh Música DJ por favor Y todos A girar ahí mismo Segunda 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 Yo voy a decir Primero Lancha para dos Córrele Abrazala entre dos Abrazala ¿Vende? Casi te ganan Así mero Así mero Hasta que yo diga Lancha para dos O para tres No corra Porque va a perder Ahora sí A su lugar Era de calis Para que aprendan Ahora sí En serio Música DJ Y todos Y todos A girar Segunda Para marco Lancha para tres 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 Oye Y perdieron Los dos Son hermanos ¿Por qué no corrites? ¿Eh? ¿No? Y si no lo saben ¿De qué modo? Pasen la sentada Hace que ya perdieron Casi se despeinan Eso es Viene para acá usted Usted tramposo Viene para acá Póngase ahí Hasta que yo lo diga Lancha para tres o dos ¿Eh? No corra antes Porque va a perder A girar Tenemos un marco Para cinco 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 No Cinco Uno Nomás Una Miki trans Dije cinco ¿Por qué no juntas? No quiere ganar ¿Verdad? Pues ni modo Pasa a sentarse Que ya perdió Ya perdió Eran cuatro Y le dice que Currieron No corría Y se cariña Y a girar ¿Por qué? No es el marco Para todo O para dos Ah, sí Tengo que hablar Con la hecha para dos 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 ¿Perdió? ¡No! Hoy no te quieren Dicen que perdió No, no perdió No, perdió No, perdió No, sigue a DJ ¡A girar! Ah, sigue tirando ¡A girar! Bueno, ab12 No, no pero deоссie es para tres Tres, tres, tres Tres, 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 tres Tres, 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 tres ¿Qué traiza, Mario? ¿iß Anda borracha, mija? Uy, ya permiten Ni bueno, nos quedan tres Usted, allá Usted, allá Usted en el medio Porque es la más chula Usted Es la niña más chula de la pista Póngase en el medio Porque es la niña más chula Música, DJ Y todos a girar Póngase para dos 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 Ey, ay, suéltela, suéltela, suéltela Ya Ya perdieron Ya perdieron Venga para acá usted Ya ganó Ustedes ya perdieron No, 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 va para afuera No, 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 casi Casi la vuelcan Para afuera, suéltela Usted, no te la vas a ver Y no vayas con ella Porque usted va a ganar ¿Sí? No, no, no No, 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 es un tramposo Venga chiquitina Póngase en el fin Eso es La pandela rosa Rápido, por favor Me entregar Eso es Me entregar Conocen a Marcos De allá de la Palma Es muy buen amigo Y siempre anda al cielo Entre vaciladas Contando sus charras Tomando tecates La pasare bien Nunca imaginaba ¿Por qué tanta fama? Cieles de cuchara Y carrucha también Y con su tesoro Su esposa querida Sus hijas hermosas Y el choncho anda al cielo En Gatorroña Ahí viene el marquito En Gatorroña Va a hacerte reír En Gatorroña Llegó el del quesito Vamos a tomar Mija, ya, mija ¿Qué traes? A ver, mija ¿Qué es esto? ¿Tienes calambres o qué? Ya, ya, ya Te vas a quebrar Te vas a quebrar Qué bien baila A ver ese pasito Perdón Qué machín baila A ver A ver Aplausos para ella Bravo Pues vas ganando Aplausos para ella No voy Stop Aplausos para ella Ya te aplaudieron Ni cómo ayudarte Ni con capris Tiene remedio Pase a sentarse Ya ganó Ya ganó Para usted De la dulcería Miren Ahorita Al corte intermedio Va a haber manzanas Enmieladas Un algodón de azúcar Ahorita hay una bolsa De chetos Una bolsa de duritos De viejitas Una bolsa de palomitas Un pase ¿Qué va a querer? Yo voy a pedir Un algodón de azúcar Ahorita el corte intermedio Yo personalmente Le voy a regalar Su algodón de azúcar ¿Cómo ve? ¿Está bien? Sí Ok Pase a sentarse Que usted ya ganó Un aplauso para la campeona ¡Aplausos para la campeona! 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 Miren Va a haber Pasto, Corral y Agua ¡Aplausos para la campeona! más que va a caer no todo jajaja 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 Ahí viene Marquitos, Inga Turroña, va a hacerse reír, Inga Turroña, y trae un quesito, que a los de la palma, quiere compartir. Inga Turroña, y esta es la más perrona, la banda aguacaliente, y camaritos norteños, ande no, compa eco, ¿te has cambiado? ¿Cómo lo llenamos acá? ¿No es que te voy a ir para tu casa? Anda por fuera, y tapado. ¿Entonces se lo ganó bien ganado o no? ¿Se lo ganaste Ángela? Ahí te lo van a preparar ahorita, mira. Qué padre está la máquina, ¿verdad? Ahí va, no la meto porque le pica el gusano. Agua, agua. No se lo hagan tan esponjado. No muy esponjado. Y no tan grande, porque le hace daño la azúcar tanta. De poquito nomás. Ya, ya está bien así. ¿De acuerdo? Sí. Gracias, Inga Turroña. Te lo ganaste, mi reina. Gracias. Gracias.